Y estamos en contacto con Villa Carlos Paz porque nos trae la actualidad en un tema que tiene que ver con el medio ambiente que por supuesto es sumamente relevante, por eso estamos en diálogo con quien es el gerente de Ambiente Alcor, el señor Claudio Mior. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Gracias por este contacto. Bueno, queremos conversar un poquito acerca de cuál es la tarea que lleva adelante esta empresa, ya que hace muy poquito se ha realizado un convenio con nuestra municipalidad de Honcativo, del cual hemos estado comentando, por supuesto. Y bueno, vamos a la fuente para que nos comentes un poquito cómo trabaja la empresa, sabemos que hace un tiempo que estás al frente. Sí, 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 yo entré en la empresa en mayo del año pasado a gerenciar la empresa donde el Ambiente Alcor se fusionó con otra empresa de HCH, que es la que trata los aceites que Ambiente Alcor recolecta en toda la provincia de Córdoba. Estamos hablando de una empresa que está trabajando en favor del medio ambiente, sin lugar a dudas, está generando acciones para las cuales hace falta seguir trabajando en la toma de conciencia, ¿no? Todavía creo que no hemos tomado medida de lo que representa la contaminación, en especial en este caso que hablamos de los aceites usados, ¿no? Sí, el aceites usados de cocina de fritura. Sí, la empresa se está modernizando con nuevas flotas para tratar de llegar a todos los localidades de la provincia de Córdoba y también avanzando en estas firmas de convenios, donde aparte de retirar el aceite de todos los que son los generadores gastronómicos, estamos creando puntos blancos para darle una opción a la gente que pueda llevar su aceite que genera en las casas el aceite domiciliario. Están trabajando también en una parte que me parece fundamental y es lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Sí, dentro de los convenios que firma la empresa se ha agregado una parte que es la capacitación a los colegios mediante un correo que se llama educaciónambiental.dhsh.com.ar, que es la empresa que trata el aceite y que se dedica a la capacitación de colegios, alumnos y profesores. En ese correo se inscriben los colegios y la Zoom tenemos dos docentes de ambiente con material didáctico y todo tipo de formación para que se desarrolle una actividad más o menos que demora entre 40 y 50 minutos la capacitación. Y, bueno, le queda toda esa información, material que tenemos, cortos animados, manuales, a los colegios para que sigan capacitando año tras año a los alumnos, especialmente a los más pequeños, que son los que van a casa y le dicen a los padres, el aceite contamina, la localidad firma un convenio, hay un punto blanco, juntemos la botellita, el aceite en botellitas de plástico y la podemos llevar a estos puntos blancos para dar una buena disposición. Y, bueno, lo que se trata es que este residuo que contamina tanto, hasta un litro de agua, un litro de aceite, o impermeabiliza la tierra, los NAPA, de ser un recibo pasa a ser una materia prima para convertirlo en biodiesel de segunda generación. Qué importante esto de cerrar el círculo, ¿no? De poder darle una nueva utilidad a algo que de otra manera solamente sumaría a la tremenda contaminación que estamos sufriendo a nivel global, sin lugar a dudas. ¿Ustedes están trabajando en diferentes puntos en toda la provincia? Sí. Ahora, en este momento, no te podría decir el número, si tengo la información para brindártela, de todas las localidades que trabajamos. Pero estamos en un 80% de las localidades de Córdoba, avanzando con firma de convenio para esto de la educación ambiental. Entre ellos, lo muy importante que hemos formado hace poquito es con la ciudad de Córdoba. Y también estamos trabajando a nivel provincial con la Secretaría del Ambiente, ya que tenemos todas las habilitaciones pertinentes para realizar este trabajo y demostrar la trazabilidad del aceite. Esto de la trazabilidad del aceite es muy importante, tanto para el municipio y para la empresa, de saber quién generó el aceite, quién la transportó, quién la trató, y cuál fue el destino final de ese aceite. Certificando y comprobando que ese aceite no vuelve ni al consumo humano, ni al consumo animal, solamente se dedica, se lleva a la producción de biocompetibles. De esta manera, entonces, los convenios que van realizando son con cada municipio o comuna, según tengo entendido, y a partir de ahí, bueno, hay ese acuerdo para trabajar en conjunto. ¿De qué manera activa al comienzo de esta tarea la empresa? ¿Cómo llega y cómo inicia su trabajo? Resumiendo un poco, nosotros, en la mayoría de los que trabajamos, no tenemos convenio, pero sí prestamos el servicio de recolección. La firma de los convenios lo que lleva es a trabajar en conjunto con el municipio, en lo que son la difusión del trabajo que hacemos en conjunto, y darle esto de las comunicaciones, de la concientización, darle prensa, discusión, para que la gente sepa que puede llevar ese aceite que genera a estos puntos, ya que a los generadores, a los generadores, a la motricería, con nuestro gastronómico, se lo atiende de otra manera. Al comercio se le deja un envase, se establece una frecuencia de retiro de acuerdo a la generación de aceite de cada comercio. Cada retiro se le deja un diestro de retiro, de donde queda constancia del retiro y de la cantidad de aceite que se retira. ¿Cuál es el aporte que hace, en ese caso, como parte del acuerdo, el municipio frente a la tarea que ustedes realizan? Cuando sumamos los convenios, lo que hacen los municipios es dar un informe de todos los grandes generadores, que tiene cada municipio, como pasó en el caso educativo, que pudimos llegar a tres comercios más de los que ya teníamos, que no sabíamos de esa existencia. Con el tema de la pandemia, ha habido muchos puntos más cerrados y muchos comercios que hemos vuelto a abrir o con nuevos comercios. Interactuamos de esa manera para poder prestar el servicio a todos los comercios gastronómicos y que no quede nadie sin la prestación del servicio. Actualmente, educativo, de la localidad que estamos hablando, tenemos 12 grandes generadores y en un inicio tenemos un punto blanco donde la gente puede llevar el aceite domiciliario que está ubicado en el galpón de obras y servicios públicos, calle 25 de mayo, 231. Perfecto. De esta manera, queremos informar a toda nuestra comunidad local aquí en Uncativo que pueden ya llevar ese aceite que ha sido utilizado para que tenga un buen fin. Claudio, te agradecemos el tiempo y quedamos a disposición para seguir difundiendo esto que sin lugar a dudas nos beneficia a todos en cuanto al medio ambiente. Sí, gracias a ustedes por hacer ese eco de nuestro trabajo y difundirlo también y también a disposición para cualquier cosa que precise. Muchas gracias. Gracias a vos, muy amable. Volvemos cuando la actualidad nos convoque. Muchas gracias.